Ya estamos aquí con Agustina Castro Aú. Bienvenida. Hola, Coti. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, tremenda mesa te armaste y yo les dije, para participar del sorteo, si creían que la canasta era chiquita, miren lo que es esta canasta del amor. No, no, mirá la cantidad de cosas. Alimentos del alma, Chef Santino, ¿a qué lo tienen? Vamos a estar viendo un poquito de cada cosa, pero todo esto que ustedes ven acá, bueno, acá es la salvación, obviamente, pero también esta salvación para la rutina diaria. O sea, hamburguesas de hongos, de lentejas, de quijo, ¿estoy leyendo bien? Sí. Acá, ayúdame vos, Agustina, de aduki. De todo un poco, legumbres, pseudo cereales, semillas, verduras, unos productos espectaculares. Y hoy, justamente, las estaba mencionando las hamburguesas porque vamos a hablar de hamburguesas, pero sobre todo pensar en las juntadas. Cuando nos juntamos con amigos, comemos hamburguesas, pizza, empanadas. Yo lo que quería hoy un poquito era como también reversionar algunas opciones tradicionales. Viste que a veces en esto de las juntadas nos quedamos con las típicas pizzas, con las hamburguesas de delivery. Entonces, yo dije, bueno, quiero, hace rato estoy fomentando esto de que la gente en su casa pueda conocer otros emprendimientos. Por eso hoy traje este del Chef Santino, que es un amigo hoy en día, pero aparte es un cocinero que realmente cuida cada detalle, desde la selección de ingredientes hasta la elaboración. Entonces, te llega esto a tu casa y vos decís, no solamente como rico, sino que además me puedo nutrir también. Tal cual, porque los argentinos somos, de decir, bueno, nos juntemos, ¿qué comemos? Entonces, tener en el ambiente seguro buena comida nos facilita ese momento. Muy bien ese concepto del ambiente seguro, cómo vamos uniendo todo. También yo quería proponer un poquito esto de cocinar con colores, ¿no? Porque muchas veces pasa que nos quedamos en esto de las pizzas y hamburguesas y viste que tenemos toda una gama de marrones, beige, blancos, cuando usamos, por ejemplo, una pizza y solo le ponemos queso. Entonces, la propuesta también es llenar nuestras comidas con muchos colores. ¿Qué tiene de nutricional eso o por qué nos ayuda a llenar de colores nuestros platos? Podemos cubrir una amplia gama de nutrientes, ¿no? Entonces, también vamos como aportándole a nuestro cuerpo un montón de beneficios a la hora de pensar en una variedad de ingredientes. Podemos ir armando ahora una hamburguesa mientras vamos charlando, así vamos viendo. Como eso te quiero decir que es recontra archicolorida, ¿eh? O sea que esto nos entusiasma para que nuestra cocina también se vuelva así. Totalmente. Mira, acá tenemos estos pancitos que son unos pancitos especiales de hamburguesas con semillitas. Vamos a ir armando distintas opciones. Me gustaría también que la gente en su casa vaya pensando qué otra alternativa puede incorporar, por ejemplo. ¿Qué le podrían sumar? ¿Qué tenemos ahí? Yo, ¿qué traje acá? El quesito de semillas de girasol que ya enseñé a hacer en alguna otra oportunidad. Es cierto, lo pueden buscar en YouTube porque está la receta, lo hicimos acá y si no también en el Instagram de Agustina Castro. Claro, entonces vamos sacando un poco los aderezos industriales y vamos sumando algunas otras cositas, ¿no? Podemos poner. Porque además esto dura en la heladera. Sí, lo podemos tener varios días en la heladera sin ningún problema. Pensando en colores, vamos a poner tomate. A mí me gusta esto del contraste, Coti, ¿no? Bien. Entonces ponemos tomate, ponemos unas hojitas verdes, en este caso rúcula. Sí. Podemos ir poniendo otra opción, por ejemplo, lechuga, pero viste que por ahí también es como para salir un poco de eso tradicional y darle un poco de diversidad. Acá tenemos huevito revuelto, que vamos a poner como para aportar algo de amarillo y también para aportar algo de proteínas. Ahí se nos va cayendo todo. No, pero pasa como en casa, ¿eh? Huevito revuelto o hervido es lo mismo. Sí, puede ser huevo duro también en rodajitas. Vamos a poner la hamburguesa de hongos, que estas también son de este emprendimiento del Chef Santino, que para mí son las más ricas. Sí, vamos a agarrar una de estas. Mira, Coti, esto, ¿no? Sí. Cómo se notan los ingredientes. Esto es lo que a mí me gusta justamente de estos emprendimientos que yo comparto, que son personas que cuidan nuestra salud. No solamente... Tenemos comida real ahí. Claro, exactamente. Tenemos acá, esta es con diferentes hongos, entonces también tenemos en paladar unos sabores como nuevos que también son muy atractivos. Y vamos a poner... Mirá, justo estamos viendo el Instagram de Chef Santino, por si lo quieren buscar, ahí lo van a encontrar al gran chef, que está aquí también presente, está detrás de cámara, pero él está aprovechando, registrando todo y van a ver allí en el Instagram todo lo que pueden conseguir. Esto que ven acá, la canasta, que recuerdo, se la pueden llevar, la van a encontrar en arroba chef santino. Bueno, tienen de todo. Mientras tanto, la tenemos acá trabajando aún. Yo acá terminé de poner unos pepinitos también que son en conserva, porque él, además de estos panes, además de las pizetitas que vemos también, y de las hamburguesas, también hace todo este tipo de conservas. Entonces vos fíjate la tremenda hamburguesa. A ver, no sé si se llega a ver ahí. Sí, divina. Acá tenemos unas papitas también para terminar de completar esto, ¿no? Con semillitas. Unas papitas que yo hice al horno para evitar un poco también las frituras y decime si no es súper atractivo plantear una juntada en casa con amigas, amigos, familiares y en lugar de pedir este típico delivery, empezar a pensar un poquito en cocinar, que también es algo que yo quiero fomentar mucho, ¿no? Nos juntamos, cocinamos como forma de explorar, como forma de juego, como forma de... Sí, de disfrute, de empezar a pensar en esto de, bueno, ¿cómo puedo incorporar alimentos desde un lugar más consciente? Así que tenemos... Me encantó. La juntada, la mesa colorida, los productos del Chef Santino, tenemos todo para seguir con más preparaciones, ¿no? Porque después se viene la pizza. En el segundo bloque hacemos pizza con muchos más colores todavía. Gracias, Agu, yo voy a probar una papita, ¿eh? Me quedo comiendo una papita. Ustedes quédense, vamos a una pequeña pausa, pero ya venimos con más, a ver.